El carbón genera el 39% de la electricidad producida en el mundo. Dicha proporción se mantendrá en los próximos 30 años. En el país se ha extraído carbón de manera artesanal desde hace muchos años. Sin embargo, la crisis energética de los 70 despertó el interés por los sustitutos del petróleo. En Colombia, en 1976, ello tuvo expresión en una empresa filial de las Exxon, dedicada a explorar, explotar y exportar los carbones del Cerrejón, zona norte, en La Guajira. En la década de los 80s, la minería de carbón a cielo abierto se concretó en los departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba. En la primera década del presente siglo, en los últimos años, la economía colombiana viene presentando un acelerado crecimiento del sector extractivo, que pasó de 5,7 a 7,7% del PIB entre 2007 y 2012. Esta tendencia viene acompañada, en el mismo periodo, de la pérdida relativa de importancia del sector agropecuario, de 7,2 a 6,4%. El Cerrejón, según cifras oficiales de la empresa encargada de dichas actividades, cuenta con una capacidad extractiva de 30 a 32 millones de toneladas de carbón anual. Eso, en aproximadamente 30 años de funcionamiento, ha significado un total de 500 millones de toneladas de carbón, lo cual equivale al 40,5% de las extracciones colombianas. El megaproyecto minero, hasta el 2001, con control del Estado, ahora es 100% propiedad de las multinacionales BHP Billington, Anglo American y Extrata. Además de un ferrocarril de 150 kilómetros de largo y un puerto marítimo, según la compañía. Colombia es el quinto exportador mundial del mineral. En 2016, la producción alcanzó los 90,9 millones de toneladas. En el año 2010, el Cerrejón, en la zona norte y central, teniendo en cuenta los precios de explotación del carbón y los datos de la producción del complejo, obtuvo unas utilidades brutas de 11,167,205 millones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto nacional de educación, y en el año 2011 fue de 20,9 billones de pesos. Para la explotación de una mina a cielo abierto, a veces es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos. Otro método es la aplicación de químicos para la lixiviación del terreno, mediante el uso de cianuro, mercurio y ácidos sulfúricos. Estas sustancias son altamente tóxicas y se encargan de disolver los compuestos indeseados, con el objetivo de obtener los minerales que se desean producir de la tierra. Justamente por la expansión de la minería que se ha hecho durante años, los metales se encuentran cada vez más en capas profundas de la tierra. El río Ranchería es el más importante de la región. Nace por las aguas de escorrentía en la Sierra Nevada de Santa Marta, al sudeste de La Guajira, en el páramo Chirigua a 3.875 metros sobre el nivel del mar. Luego se dirige al este y posteriormente al norte a través del área de concesión de Cerrejón, donde recoge sedimentos de carbón y químicos utilizados en la minería. Antes de girar al noreste y luego de recorrer aproximadamente 248 kilómetros, desemboca en el mar Caribe, en la ciudad de Río Hacha. Pese a su imagen corporativa, la realidad demuestra que los efectos que conllevan las operaciones de Drummond tienen consecuencias contrarias a lo que se esperaría de una política de buen vecino. Actualmente se vive un amplio abanico de denuncias frente a esta empresa, desde denuncias por los desastres ambientales generados por el cargo irresponsable de carbón en la bahía de Santa Marta, pasando por el proceso de reasentamiento voluntario de miles de familias por la contaminación atmosférica generada por el polvillo de carbón, que en realidad es una amenaza de desplazamiento por contaminación ambiental. Donde antes habían ecosistemas complejos, quedan cráteres enormes donde la flora y la fauna no se regeneran. La economía local, lejos de mejorar, es afectada. Se pierden tierras para cultivo y la presencia de minas ahuyenta al turismo. Uno de los aspectos que ha generado reiterados debates sobre la actividad de minería del carbón a silo abierto que se adelanta en Colombia se refiere a los efectos que esta explotación pueda tener, o está teniendo, sobre el medio ambiente y en particular sobre la salud humana. Afectación de la superficie y del entorno en general, contaminación del aire, afectación de las aguas superficiales y freáticas o subterráneas, afectación de los suelos, impacto sobre la flora y fauna, cambios en el microclima e impacto escénico posterior a la explotación. La crisis en este departamento, al gobierno se le olvida mencionar que los problemas no son causados por la ausencia de lluvia, sino por el abandono estatal y la entrega del territorio a multinacionales. El transporte de carbón, según el medio que se utilice, crea impacto sobre el medio ambiente y la población aledaña a las vías o líneas de conducción. De acuerdo con lo observado por la Defensoría del Pueblo, esta fase de la actividad carbonera en la costa atlántica es la que en el momento causa mayores consecuencias negativas. La mala disposición del producto dentro de los trailers o en los vagones, así como la volatilidad de las partículas de carbón, sumado a las distancias que se deben recorrer entre la mina y los puertos, y la velocidad de los vehículos, son causa suficiente de riesgo para que muchas partículas se dispersen en las vías y contaminen el suelo, las aguas y el aire. En 1998, cuando la Defensoría del Pueblo realizó un estudio sobre la posible contaminación en los puertos de carbón de Ciénaga y Santa Marta, halló que en el de Santa Marta las deficiencias en el manejo del mineral ocasionaban contaminación atmosférica y se vertían aguas contaminadas a la bahía. También existía contaminación atmosférica en el muelle de Prodeco y se encontraron alteraciones de la zona de playa, como también contaminación del aire y del mar en el momento del cargue de los buques. En el caso del puerto de Drummond, había manejos irregulares de las aguas residuales. Los impactos que esto podría tener sobre la salud de la población fue lo que dio origen a la acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Teniendo estas utilidades brutas, la pregunta es ¿Dónde están las regalías del pueblo Guayú, dueños del territorio minero colombiano? Muchos expertos aseguran que es más rentable dejar los recursos en el suelo y otros polarizados a estos primeros alegan que aunque la minería sí trae consecuencias negativas sobre el medio ambiente y el paisaje en general, es más rentable para el país seguir con esta práctica. Las autoridades competentes, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transportes han desarrollado mecanismos que obligan a las empresas a implementar medidas para mitigar estos efectos. Por ejemplo, la obligación de carpar los camiones, hacer el transporte del producto húmedo y compactado en los vagones, limpiar los carros y los vagones a la salida de la mina y de puerto. Opción de tratamiento de taludes y huecos. Relleno total y parcial para reducir la pendiente. Relleno puntual selectivo. Voladura de las cabezas de los bancos. Creación de pendiente continuo con los escombros de la voladura. E introducción de vegetación. El aporte de nutrientes al suelo se puede realizar directamente mediante fertilizantes inorgánicos e indirectamente añadiendo materia orgánica bien formada de abonos. Puede ser de estiércol, compost, etc. O bien extendiendo una capa de tierra vegetal sobre las escombreras. El nitrógeno es uno de los elementos nutritivos fundamentales para el desarrollo de la vegetación que debe ser de acuerdo al clima y especificaciones de la región. El departamento de la Guajira desde el punto de vista ambiental es diverso y a la vez muy frágil. Es azotado por los vientos alicios, lo que acelera el proceso de erosión. Posee además todos los pisos térmicos. Su biodiversidad se representa en la presencia de 13 zonas de vida que va desde el desierto hasta el páramo. De igual manera, existen 2.000 especies de plantas, 700 aves, lo que equivale al 39% del censo nacional. 19.2% de las especies reptiles del país. Nacen 54 ríos con más de 10.000 hectáreas de cuenca. Adicionalmente a su interior guarda 3.131 hectáreas de mangle. Cuenta con un mar altamente productivo, el mayor del Caribe, con 151.8 kilómetros cuadrados de formación coralina. En la Guajira las aguas marinas tienen 9.12 veces más nutrientes que el promedio del Caribe. Mantiene el 80.2% de las praderas marinas de Colombia y el potencial de energía eólica es dos veces la necesidad nacional. Cuenta en su territorio con sistemas únicos en el mundo y áreas estratégicas de importancia para la conservación del patrimonio natural. Las cuales determinan una gran oferta de servicios ambientales como son la producción de agua, biodiversidad, potencial paisajístico, ecoturismo y calidad de aguas marinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!